40 días caminando, cuaresma. Era si una vez una cuaresma. Cuentos para encender el corazón. En la lejana aldea de San Martín, un grupo de jóvenes comprometidos con trabajos sociales y pastorales se reunía para planificar una misión que llevarían a cabo en una zona cercana. La energía y entusiasmo eran palpables mientras debatían sobre la logística y la organización del viaje. Entre los jóvenes, Pablo, un amante de la buena comida, no podía dejar de expresar su preocupación por el tema de la comida durante la misión. Sus pensamientos se centraban en cómo asegurarían una dieta adecuada para todos y su ansiedad sobre el tema se volvía cada vez más evidente. Ante la creciente inquietud de Pablo, Ana, una compañera comprometida con la espiritualidad, decidió abordar la situación con sensibilidad. Durante una pausa en la discusión, se acercó a Pablo y le compartió su perspectiva sobre el ayuno y la abstinencia en la vida cristiana. Entiendo que la comida es importante, Pablo, pero también es vital comprender el significado del ayuno. Durante la cuaresma, buscamos unirnos a la experiencia de Jesús en el desierto, donde Él practicó el ayuno y la abstinencia. Es un tiempo para reflexionar sobre la renuncia, permitiéndonos centrarnos en lo espiritual, explicó Ana. Pablo, aunque inicialmente desconcertado, escuchó con atención las palabras de Ana. Con el tiempo, su perspectiva comenzó a cambiar. Pidió a Dios la gracia de comprender el verdadero significado del ayuno y la abstinencia, reconociendo que la misión no solo se trataba de servir materialmente, sino también de cultivar una conexión espiritual más profunda. Con una nueva comprensión, el grupo de jóvenes continuó sus preparativos para la misión, ahora con un enfoque renovado en el propósito espiritual de su servicio. A medida que emprendieron su viaje hacia la comunidad necesitada, llevaron consigo no solo alimentos para el cuerpo, sino también el espíritu del ayuno y la abstinencia, recordando que el servicio verdadero va más allá de las necesidades materiales y abraza la dimensión espiritual de la fe. Padre José Gras Comprometete a continuar practicando la bondad, la generosidad, la entrega en tu vida diaria, incluso después de que terminen estos retos. Establece metas realistas y duraderas para seguir siendo generoso y servicial.